Desmañanados, good morning and a morning. Antes de que empiece este video, te tengo que decir que este video es traído a ti por la venta de boletos ahorita mismo para el super evento celebrando el mes de la herencia hispana con banda de recodos, recoditos y marca MP en el Dell Diamond. ¿Quieres comprar tus boletos? Lo puedes hacer ahorita mismo en el link acá arriba o acá abajo. Hay un link que te redirige para que puedas comprar tus boletos y si usas el código de NETA en Checkout, te va a tocar un precio especial. Compra tus boletos hoy y nos vemos el sábado 24 de octubre en el Dell Diamond, donde se presenta Recodo, Recoditos y marca MP aquí en Round Rock, Texas. Así es, muy buenos días. Hoy es el 10 de septiembre del año 2020 y aquí en Austin amanecimos a una temperatura muy agradable de 57 grados Fahrenheit y luego para los que hablan en Celsius, 14 Celsius y desde anoche yo ya ando cantando. También debes llorar, es de dos meses, Santa Claus llegó a la ciudad. Es que este clima sí me hace pensar como que estamos ya en Navidad, aunque estamos a principios de septiembre y aún faltan tres meses. Santa Claus llegó a la ciudad. El día de hoy, jueves 10 de septiembre, vamos a estar platicando sobre los nuevos éxitos de Rake y lo mucho que le gusta a la banda, Jesús de Rake. Además, el Recodo, Recoditos y marca MP llegan a Round Rock para su primera presentación. Juntos aquí en Merito en Round Rock, al norte de Austin y además, además, todas las noticias y las locuras sobre Trump. Todo eso esta mañana aquí en Desmañanados. Oye, tengo que comentarte sobre esta locura que está pasando. Tú sabes que cuando se viene a política y las ridiculeces y la hipocresía que hay en las políticas, me encanta comentar sobre ello porque en realidad soy un viejito en el cuerpo de un muchacho de 22 años. Vamos a hablar de esto real quick. En marzo de este año, el 19 de marzo creo que fue, Trump fue entrevistado para un libro del periodista Bob Woodward, donde claramente sabía las consecuencias del COVID-19, diciendo que solo quería actuar como que no era gran cosa para no crear pánico. Este es parte del audio de esa entrevista en particular. Salieron un montón de audios ayer, pero este es el audio específico del cual estoy hablando. Ahora se trata de que no es solo la gente vieja, Bob, porque hoy y hoy, y ayer, algunos factos que salieron. No es solo la gente vieja, pero no es solo la gente vieja, pero no es solo la gente vieja. Es claro, justo desde lo que está en el registro público, que has ido a través de un pivote en esto, a que, oh my God, la gravedad es casi inexplicable y inexplicable. Bueno, creo que Bob, para ser honesto con usted, quiero siempre jugarlo, todavía me gusta jugarlo, porque no quiero crear una pánico. Él menciona en este audio, Trump menciona que sí, así es, el virus afecta a toda la población. Y luego el periodista le pregunta cuál sería el momento que cambie su mente sobre lo serio que es la situación. Trump le responde que la razón por la cual no quería hacer gran cosa el virus es para no crear pánico. El problema con todo esto es de que no solo no estaba tratando de mantener la calma durante esta pandemia, claramente quería pretender como si no nos fuera a afectar. Nueve días antes o cinco, seis días antes, una semana antes, el tuiteó. El año pasado, 37 mil americanos murieron de la del common flu, de la gripa. El promedio es de 27 mil y 70 mil por año. Nada se va, nada, nada va a cerrar, ni la vida, ni la economía, todo va a continuar a este momento. Solo hay 546 casos confirmados del coronavirus con 22 muertes. Piénsalo. O sea, una semana antes de ese audio que estamos escuchando ahorita mismo, él estaba tratando de pretender como que si el coronavirus no era nada. Y ayer, la vocera de la Casa Blanca trató de defender sus palabras. Escucha lo que ella dice. Nadie le preguntó sobre los demócratas, pero la vocera de la Casa Blanca dijo específicamente de que el presidente nada más estaba manteniendo la calma. No es que no quisiera ser gran cosa, excepto que las palabras que ella están usando son exactamente las palabras, pero al contrario de lo que ya estaba diciendo el presidente el 16 o el 15 de marzo cuando se hizo esa entrevista. Escucha. Literalmente, palabra por palabra, lo que dice Trump es lo que está tratando de contradecir la vocera de la Casa Blanca. Y no nada más eso es lo que me frustra. Ayer, obviamente, el líder del Partido Demócrata, Chuck Schumer, también dio sus palabras. Y esto fue lo que él decidió que sería lo mejor para decir. Escucha. No puedo creer que él decepció a la gente americana. De la manera que él hizo. Él dice, no puedo creer que el presidente les ha mentido sobre eso. Cuando vez tras vez hemos visto que a este presidente en realidad no le importan los hechos. Ayer en un rally en Carolina del Norte, él específicamente sigue con su mentira de que México está pagando por el muro que él está construyendo. Cuando en realidad somos tú y yo quienes somos los que estamos pagando, todos aquellos que pagamos impuestos. So, I don't get it. Muchas gracias por acompañarme en este momento donde me desahogo sobre lo que está pasando en el mundo de la política que probablemente no te importa. Yo soy fanático de Rake. I love everything they put out. Y otra de las cosas que me gusta mucho es la música de banda. Siento que hay algunas canciones, algunos éxitos, algunos trancasos, como dirían en la Z, that are really good. La letra muy romántica, la música muy tun tun tun. Pero acaso tú te has preguntado cómo sonaría un trancazo de banda, un éxito de banda, pero a la voz de Rake, algo acústico, algo romántico, algo estilo balada. Bueno, ya no tienes que esperar porque el día de ayer Rake salió con dos nuevos éxitos disponibles en las plataformas digitales junto con video musical. Y si eres fan de Julián Álvarez y de la banda MS, entonces te va a encantar esto. Él sacó dos, bueno, ellos sacaron dos nuevos éxitos. Listen to this real quick. Y me encantaría saber, ¿qué versión prefieres tú? Esta es, si, ¿cómo se llama el éxito? Se llama, se llama Te hubieras ido antes y háblame de ti. Escucha. Te hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo. Ahora en banda. Aquí estabas jugando, dime por qué, diablo, me obligaste a amarte y luego te alejaste. Te hubieras ido antes. Ok, entonces, ¿quién te gustó más, Rake o Julián? Y ahora, la de Háblame de ti, el éxito de banda MS, al estilo de Rake primero y luego de banda MS. Escucha. Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa y te pregunté, háblame de ti, de todos tus gustos, cuántos años tienes y a qué te dedicas. Y ahora en banda. Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita y dime, ¿qué ofinas crees que existe el amor a primera vista? Esos éxitos de Rake que acaban de salir ayer y esto es lo que está en tendencia. Me encanta cuando otros artistas interpretan los éxitos de otros artistas. Déjame saber a través de arroba latino 127 cuál te gusta mejor, la versión banda o la versión Rake. Tenemos que platicar sobre estos incendios que están ocurriendo a lo que es al oeste y al noreste del país en la peor temporada de incendios forestales que se haya visto en décadas. Al menos seis personas murieron este miércoles en los incendios forestales que ahorita están en California, Oregon y el estado de Washington y que han devastado decenas de pueblos y millones de acres en las últimas semanas. Esto podría ser una escena de una película. Si tú has visto las imágenes, tú sabes de lo que estoy hablando. El ambiente en general cubierto en neblina de fuego. Todo está naranja o todo está rojo. Tres personas fallecieron en un incendio forestal al norte de California que obligó a miles de personas a abandonar sus hogares. En el estado de Washington se dice que un niño murió en uno de los incendios forestales más grandes del estado. El incendio en Cold Springs, Cold Springs de 163 mil acres. Wow, I can't believe it. Si tú has visto las imágenes, you know what I'm talking about. Tristemente, durante el fin de semana, uno de estos incendios fue causado por un gender reveal. Sí, esta tendencia popular de hacer una pequeña fiesta, un pequeño convivio con tus familiares para decirles si va a ser niño o va a ser niña. Bueno, esta pareja decidió vamos a hacer juegos artificiales y para enseñar el color va a ser azul o va a ser rosa, va a ser niño o va a ser niña. Y eso causó que se quemaran aproximadamente 10 mil acres. Please, please be safe. Ahorita aquí en Austin, gracias a Dios, no tenemos ese problema. Creo que aquí en Texas no tenemos ese problema, pero obviamente vamos a estar orando por todos nuestros amigos, nuestros familiares en California que están pasando por esto. O sea, un montón de gente quedándose sin hogar, un montón de gente herida por esto. Y las imágenes impactantes, si no has visto las imágenes, las tendremos en nuestras redes sociales, arroba latino 1027. Platicando con todos tus artistas favoritos, estuvimos platicando con DJ Ljubljana. Tras ser productor y productor de varios artistas como Bad Bunny, aplica porque el público no lo respeta a él como artista. Ya se nos sintió este DJ Ljubljana, escucha lo que nos cuenta. Yo siempre he sido desde el principio un personaje de las redes sociales, siempre he sido un personaje de las redes sociales. O sea, yo siempre he sido antes de que existieran los influencers, ya yo era un influencer. ¿Por qué? Porque yo era un productor que tenía la fama de un artista cuando nadie lo tenía. O sea, yo vine a ser el primero después del uni en ese flow de fama. Y también él nos describe a sus haters, escucha. Empiezan a ver el éxito de personas y simplemente quieren atacar gente aburrida en su casa. Oh, boom, aburridos en nuestras casas, digo, en su casa. Él nos cuenta que no le gusta hacer shows en Puerto Rico porque no son shows grandes. Oh, my. Yo no hago shows en Puerto Rico porque solamente yo quiero hacer cosas grandes en Puerto Rico, honestamente. Yo hago el Choliceo o hago el Centro de Convenciones, eventos grandes, donde hayan más de 10,000 personas. Si no, yo no lo hago. It sounds like somebody is a little too self-centered. También siente que realizar giras es un hobby. Oh, my gosh, ya no es trabajo, escucha. Es más un hobby. Si supieras que es más un hobby, para mí hacer giras es más un hobby. Y yo lo utilizo mucho para saber el feedback de la gente, saber el estatus de mi música. There you go. Platicando con DJ Luan. Maybe el problema con él es de que nadie sabe cómo pronunciar su nombre y es por eso que está tan enojado. It sounds like he needs a little humble pie. You got to calm down. I mean, OK, influencer. Anyway, continuamos platicando con todos tus artistas desmañanándose con nosotros. Estuvimos platicando con Arcángel, que niega que el éxito, el verso en el éxito, enemigos ocultos, sea sobre el dominio. Quien dice, no, es que me estabas tirando shade. Me estabas tirando shade. Eso fue lo que dijo. Escucha lo que tiene que decir al Arcángel sobre eso. Y si yo no me equivoco, yo fui el primero que montó un verso para ese tema. Sino que me corrijan la producción del tema. Ese tema yo lo grabé en mayo 21. Cuando yo tiré mis voces para ese tema, todavía el cocodrilo de Aguadulce fallido. No se había tirado la foto con Anuel. Porque cada cosa que yo digo, yo sé que él se monta y, ¿sabes? Yo digo, m***a, y él piensa que yo le estoy tirando a él. Oh, my goodness. Why do you guys use such big words? Lo bueno es que lo podemos censurar. También estuvimos platicando con Lele Pons, que nos dice que ella se siente orgullosa de su celulitis. I don't know what celulitis is. If somebody could educate me on the subject, that'd be great. Con el video de Sebastián Yatra. Cuando uno se mueve mucho y está así, se le ve obviamente porque tengo las piernas grandes. Entonces, en los comentarios, nadie dijo nada. En los comentarios dije, que viva la celulitis. Y todo el mundo, en todo, o sea, tuvo como 20, 25,000, ¿sabes? Como V-Shares y todo así porque a la gente le gusta que alguien es real. Yo misma. Además, ¿sabes una cosa que es cómica? Yo misma me dije, que viva la celulitis. There you go. Lele Pons comentando sobre su apariencia en el nuevo video musical que hizo con Huayna. Y para terminar con este mini segmento, también platicamos con Leonel García, que no revela que él y Noel Chacris, los dos sin banderas, nunca fueron amigos. Oh my God, why are we still talking about this? Dejen de romperme la ilusión. I'm a huge sin bandera fan. I love sin bandera. Right? Entonces, cuando ellos se quebraron, I'm like, that doesn't really make sense. Pero luego entendí que tenía que ver con los diferentes representantes. Y ahora, Leonel está saliendo con que nunca tuvo una amistad con Noel. Escucha. Nunca fuimos muy amigos. Creo que no lo somos porque no nos vemos nunca. Nosotros siempre hemos sido muy buenos compañeros de trabajo. O sea, desde el primer día tenemos maneras de ser increíblemente diferentes. O sea, él se despierta temprano, come cierta comida, se duerme temprano. Tiene ciertas formas de ser. No es mucho de salir. Es más reservado. Yo soy de salir. Soy pata de perro. Soy desvelado. Ok, pregunta para todos los que están escuchando. ¿Acaso tú tienes un amigo con el cual en realidad no son muy similares, pero aún así son amigos? ¿Qué tiene que ver con uno sea extrovertido y el otro sea introvertido? Creo que las mejores parejas dinámicas, o sea, no nada más en relaciones, sino que también en amistades, son así. Es un balance. Pero a quien llega este Leonel, nada más a romper mi burbujita, yo tanto que quiero sin bandera. Bueno, pues ya qué. Bueno, pues ya qué. Pati Cantú y Luis Fonsi, ellos estaban, bueno, tienen este nuevo éxito que se llama La Mentirosa. Luis Fonsi nos comenta cómo fue trabajar con Pati Cantú. Son invitaciones que uno las recibe con los brazos abiertos. Me encanta poderle darle este toque musical a esta gran novela que sé que ya le va muy bien y va a ser todo un éxito. Y trabajar con Pati es algo que me llena de mucha ilusión porque ya lo hemos hecho en muchas ocasiones, pero nunca lo habíamos hecho sobre una canción ya grabada. Y Pati Cantú nos menciona sobre este nuevo éxito, La Mentirosa, junto con Luis Fonsi, escucha. Estoy súper emocionada. Me encanta poder hacer algo con alguien como Luis, que es como, lo voy a volver a decir, ni modo, es la persona que hizo que más que nunca el mundo entero pusiera sus ojos en la música en español. Y me gusta que a la gente le está gustando mucho la canción. Eso, obviamente, platicando después del éxito increíble de Luis Fonsi, Despacito, obviamente eso es a lo que se hace referencia. Luis Fonsi nos cuenta cómo salió esta invitación de parte de Pati Cantú para todo esto. Escucha. Una invitación que nos hicieron, ya existía la canción. Cuando me dijeron que Pati iba a estar involucrada, yo dije, buenísimo, me llevo súper bien con Pati. Y ya nuestras voces están acostumbradas a estar juntas, pero hacerlo sobre esta canción, pues, me gustó mucho. Yo le di mi toque personal al tema, a la melodía, a la producción y todo, para que tenga esa esencia mexicana. Pero a la misma vez, como dijo Pati, también esa esencia pop que nos une a nosotros y ese sonido internacional. Pati Cantú también nos mencionó cómo la ha tratado todo esto de la cuarentena y estar solos. Escucha. Yo la verdad es que no me atrevo a quejarme porque sé que hay gente para la que ha sido mucho más difícil. Pero puedo decir que como cualquier persona he tenido días buenos, días malos, días de reflexión, días de aprender cosas nuevas, días positivos, negativos. Y después días donde todo eso pasa en el mismo día. Wow, that's so cool. Y luego, obviamente, también le hicimos la misma pregunta a Luis Fonsi. ¿Qué ha podido reflexionar durante la cuarentena? Escucha. Sabemos que hay mucha gente que se la está pasando mal. Es la realidad porque es la ironía de no salgas de casa, pero hay que salir, no salgas de tu casa, pero tú tienes que salir porque hay que trabajar, ¿no? Hay que comer. Y nosotros los músicos tenemos mucha gente que trabaja con nosotros. Yo tengo a toda mi banda, a bailarines, a todo mi staff, que ahora mismo no están haciendo absolutamente nada porque no hay gira. Hemos cancelado toda la gira hasta no sabemos cuándo. Te quería mencionar eso que está en tendencia ahorita. La compañía Barbie ha anunciado la segunda muñeca Día de los Muertos, una de las muñecas más populares de la marca icónica en el 2019. La popularidad de la muñeca inspiró a la compañía Comenzar una nueva tradición en Barbie al presentar la edición 2020 de esta muñeca. En una publicación que hicieron la semana pasada en Facebook, ellos dicen que Barbie celebra la tradición, el día tradicional del Día de los Muertos con una nueva muñeca coleccionable en honor a los símbolos y rituales de la festividad. Desde el delicado vestido bordado de encaje hasta la cultivadora pintura facial de calavera, la muñeca Barbie de los Muertos rinde homenaje a las costumbres de las familias en todo el mundo. Este es el segundo año que lo hacen. En su página de Facebook tienen un montón de fotos bien cerca para que puedas ver el diseño del vestido. Una adaptación más para representar esta herencia hispana latinoamericana a todo el mundo.